Estas son las picaditas de verano de en boca de todos. Te soñé y te hiciste realidad. Melisa Loza el miércoles al fin pudo tener entre sus brazos a su segunda hija Erika, la niña que tiene enamorado a toda la familia Álvarez Loza. Momentos que están disfrutando al máximo, volviendo a aprender a poner pañales, pero esta vez con la ayuda de su hija mayor Flavia. ¡Felicidades Melisa! ¡Felicidades Melisa!